muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada uno de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de rebelión país que actualmente tiene un sistema de invitación con el cual podremos llegar a ganar hasta 15 euros 5 euros por cada una de las tres primeras compras que hagamos vale que hagáis en este caso aparte nos dará una cuenta más una tarjeta mastercard gratis en cinco minutos y por supuesto sin ningún tipo de comisión en la descripción del vídeo vais a tener un enlace vale si hacéis clic a ese enlace desde el ordenador nos llevará hasta aquí con este código qr pues tendréis que utilizarlo para descargarla en el móvil o directamente usar el móvil lo lleva directamente para descargaros la app vale tenéis como siempre que verificar los datos la cuenta los datos que os pidan vale y posteriormente como digo pues se los van a dar una tarjeta de débito virtual y también física si queréis y con ella pues tenemos que hacer compras con un valor superior a 10 euros vale y por las tres primeras compras que hagamos nos darán cinco euros extra nuestra cuenta de rebelión que se puede sacar volver a gastar o lo que queráis vale es cierto que es una promoción con la que no vamos a ganar dinero porque por así decirlo tenemos que gastar 30 y nos llevamos 15 que está muy bien pero lo que siempre digo si vivir como yo que vivir solo tenéis que ir al supermercado tenéis que ir a comprar cientos de cosas pues oye me da igual pagar con la tarjeta de rebelión vale que con cualquier otra tarjeta y si con la de rebelión me van a devolver 15 euros pues oye de maravilla además como digo no tienen comisión ningún tipo maravilloso y además podemos invitar amigos familiares e incrementar ese saldo extra gratis vale y nada si tenéis cualquier problemilla todo lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y afastas adiós